Estaba bien, bien, bien. Había tenido Franco el día anterior y... La verdad que no sé lo que pasó. ¿Vos trae esa convicción porque decís que venía descansado del día anterior? Él venía descansado del día anterior, venía de Franco. Y estaba apto para conducir. Venía bien. Fabián... Pollo Sandra los escucha. Sí, sí. Le agradecemos a la familia que nos atiendan. Usted es chofer, por lo tanto conoce. Esto que dice hoy, obviamente, queda todo en manos de la justicia, del peritaje y demás. ¿Por qué usted interpreta que tiene que haber sido una falla mecánica, más allá de la confianza que usted tiene, obviamente, en que su hermano ha trabajado toda su vida de chofer, y en que estaba apto, como lo mostramos ayer, estaba tanto apto el micro como la licencia de su hermano? ¿Por qué cree eso? Porque él conocía bien el camino. Él no era la primera vez que iba a la ruta a ese camino. Él iba a Santa Teresita, Gésel, Pinamar, Mar de Plata. Conocía muy bien, hacía más de 15 años que iba a la costa. Y él tiene 25 años de transporte de larga distancia. Ha ido a Córdoba, Tucumán, Santiago. Y ha hecho viajes muy largos él. Claro. Ustedes claramente entienden que Alberto es una víctima más. De hecho, la empresa en ningún momento se comunicó con ninguno de ustedes. Yo quisiera preguntarle a Luisa, ¿quién es Alberto? Porque la gente no lo conoce. Yo la escuché hoy que usted decía que estaba muy triste por las cosas que se decían de su hijo. Entonces, simplemente, no hablar del caso, porque sé que no quiere hablar del caso. Pero cuéntenos, Luisa, ¿quién es Alberto? Porque nosotros no lo conocemos. La verdad es mi consuegro. Bueno, es un excelente chofer, una excelente persona. La verdad que estoy muy, muy, muy mal por él y por toda la familia y por todo lo que se lo dice con los chicos. Soy mamá, soy abuela. ¿Y Antonia? Es una situación muy, muy difícil lo que estamos viviendo hoy. Sin duda. Sí, Antonia es la mamá de Alberto. Vamos a trasladarle esa pregunta a Antonia. Antonia, ¿quién es Alberto? Mi hijo es una excelente persona que siempre trabajó sanamente, siempre se dedicó a su trabajo sin problema, porque es un chico sano que nunca tomó, nunca se drogó, nunca hizo nada. Es un chico muy sano. Santi. Me piden... Sí, sí, voy yo. La realidad es que le quiero preguntar a la familia, obviamente todos los involucrados en esta tragedia están pasando un mal momento, pero imagino, entienden el dolor y la bronca de los familiares, en este caso, y esto es a primera instancia, porque es quien venía a cargo del vehículo para con Maldonado. Esto es lo que está pasando. Digo esto porque muchos familiares están enojados y debe costar ver la imagen, debe costar. Quiero preguntarle justamente eso, si entiende el dolor y si hay algo que le quieran o le puedan decir a los familiares de las víctimas. Sí, completamente, estamos muy dolidos nosotros. Sentimos mucho lo que pasa a la familia que han perdido a sus hijos. Nosotros la familia en sí le pedimos perdón a la familia que perdieron a sus hijos en ese lamentable viaje. Y mil disculpas por lo que pasó. Le pedimos perdón a toda la familia. Estamos muy dolidos nosotros también, tanto como están ellos como nosotros también estamos muy dolidos. Fabián, ¿alguno de ustedes pudo establecer contacto con Alberto o permanece incomunicado? No, está incomunicado, todavía no pudimos hablar con él. Nosotros estamos viajando para Chascomú, a ver si podemos hablar con él, a ver qué nos dice. Queremos ver si le han puesto abogado. Hay que ver en qué condición está, si está golpeado. No, no sabemos nada. Bien, la empresa nunca se acercó. Se acercó a la empresa, así que no sé. Esto que usted mencionaba respecto del abogado, usted no sabe si tiene un defensor oficial, la familia por lo pronto no puso un abogado. ¿Estamos en ese estado? Y no, porque nosotros no sabemos qué es lo que pasa. Claro, es la empresa la que tiene que dar la asistencia. No sabemos qué es lo que va a pasar. La empresa, pero la empresa no nos comunicó nada a nosotros. Así que ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Es insólito lo que usted dice, Fabián. Es insólito, ¿eh? O sea, entiendo que... Es que es insólito. Más allá de lo que pasó y de las pericias y todo. Es doloroso. Digo, hay alguien que tiene que ser responsable también de todo esto. Digo, no es Alberto el único responsable de todo esto, si bien él estaba al frente del volante, ¿no? Hay muchos responsables. Hay muchos responsables que tienen que dar la cara. No solamente porque dijo que mi hermano había ido... Estuvo franco un día anterior y que había ido bien y que la unidad estaba bien. Y bueno, pero acá... La empresa no vino nadie a hablar con nosotros. No vino ningún abogado, no nos llamó ningún abogado. ¿Y ustedes fueron a la empresa? Por eso se dio a Lachas Común. Claro. No hay nadie en la empresa. No hay nadie. Ustedes intentaron ir y no encuentran a nadie en la empresa. No hay nadie. ¿Sabés qué? Está cerrado el galpón y no sabemos nada. No, quisiera acotar un detalle que en países como Australia estos micros de doble piso están prohibidos y están retirados de las rutas por una cuestión de que tienen menos estabilidad, el centro de gravedad más arriba que cualquier micro y por lo tanto, cualquier maniobra un poquito más brusca tienen estadísticamente una tendencia a volcar mucho más fuerte que cualquier otro. Y te digo, Nicole, yo escuché a Sergio Levín, que es padre de uno de los chicos de la tragedia de Ecos, es el que más sabe de seguridad. Bueno, ahí arrancó también el debate acá, de si se retiraban o no de las rutas, creo. Pero aparte, él contaba, fíjate que el trabajo que hacen las azafatas en los aviones, te ponen un video, te hacen señas, pasan por los asientos a ver si los tenés puestos y eso en los micros no existe. Es como si no hiciera falta en los micros usar cinturón de seguridad. Cuando es mucho más probable que un micro choque que que un avión se caiga. Por supuesto, o que tenga un movimiento brusco que a lo mejor pierda estabilidad. ¿Cómo era el micro, Fabián? ¿Qué sabe usted de las condiciones en las que la empresa tenía los micros? Usted que es chofer. Yo soy chofer, pero no trabajo en esa empresa. Yo trabajo en otra empresa. Las condiciones que tenía en los colectivos no lo sé, porque yo no lo vi al colectivo y no conozco la empresa de donde trabajaba mi hermano. ¿Y vos descartás por completo la hipótesis de la posible distracción o la evaluás como una posibilidad que por algún motivo se haya distraído? Yo hasta que no hable con él, no puedo tener ninguna hipótesis. Yo saco la conclusión de que se le haya pinchado la rueda. Y venía con la rueda pinchada y lo derrapó y se fue a la banquina y no lo pudo manejar. Claro, porque... Lo que dice él que no lo pudo manejar, no lo pudo... Se le fue. Para mí fue eso. Claro, porque él hizo una pequeña declaración. Perdón, Pollo. Sí. Él hizo una pequeña declaración que es lo único que se supo de él en el momento en el que se intentaba ayudar a los chicos. Alguien contó que él dijo, se me fue, se me fue. Lo perdí. Lo perdí. Sí. Claro, igual... Cuando viene con una goma pinchada y una goma reventada a 60, 80 kilómetros por hora, es difícil maniobrar con un colectivo que viene lleno de pasajeros, lleno de bolso... Fabián, entonces nos estás confirmando que reventó una llanta. No, pero no lo puede confirmar. No, no lo puede confirmar. Pero le está diciendo que cuando manejás en este... No, pero no lo puede confirmar, es una hipótesis. Es una hipótesis. Todavía no se sabe. No, si todavía no se sabe. Por eso es la experiencia. Cuando manejás... Bueno, tal vez él estaba manejando con las cuatro ruedas en condiciones. Claro, a ver. Sería muy apresurado de parte de cualquiera de todos los que estamos involucrados en este programa de televisión móvil decir lo que pasó porque no lo sabemos. A ver, sí hay una realidad. Eso es hipótesis. Claro, hay una realidad. Cuando el micro vuelca, se le ve una cubierta explotada. Pero puede ser o producto de antes del impacto o posterior. O sea, no lo sabemos y eso lo tiene que decir. Lo cual va a determinarse en la pericia que se estaba haciendo hace 24 horas. Y va a tardar un tiempo más. ¿Qué, Marote? No, que a ver, vamos a lo que se sabe. Eso es lo que no... El fiscal Robert pasa, digamos, de dejarlo demorado. Ha aprendido a imputarlo, sí, por homicidio culposo agravado por las dos muertes y lesiones. Porque por la declaración de 10 personas, 10 mayores, los niños no los llamó a declarar, dijo no lo necesité. Y además por las pericias preliminares. Se habla, o sea, el fiscal habla de una distracción, ¿sí? No habla ni de celular ni de que se quedó dormido. Una distracción. Todavía no sabemos qué distracción sería. Pero con eso...